Hola Sergio, buenos días. Buenos días, Yesenia, gracias por conectarte, como siempre, un fuerte abrazo para ti, hoy miércoles. Igualmente, aquí entre los calores de Miami. Sí, ya los comentaba, muy, muy. También fuerte, ¿no? Muy. A mantenerse hidratados. Así es, mantenerse hidratados y bueno, evitar, creo que, bueno, es que incluso, Yesenia, hasta los maracuchos me dicen, hermano, yo jamás en mi vida ni a Maracaibo, voy a ser que yo tanto calor. Es verdad, es verdad. Pero es que es horrible. Realmente es una cosa que uno va de una esquina a otra y llegas empapado en agua. O sea, yo no he idea. Ayer una amiga me escribía, me decía, imagínate yo que trabajo en la calle, porque, bueno, trabaja en ventas y está todo bien en la calle, y tiene que estar súper rozagante, ¿no? Me dice, mira, no tienes idea del calor que, bueno, que siento. Bueno, Yesenia, gracias por conectarte, como siempre. Vamos a hablar de, bueno, por supuesto, temas migratorios, y permitirle a ustedes, amigas y amigos, que hagan sus preguntas relacionadas con el tema. ¿Algún tema de actualidad que quieras comentar? Sí, hay un par de cosas que quiero comentar. La primera que quiero comentar es que vi un anuncio, ¿ok?, de que el gobernador de la Florida, dentro de esta ley que salió efectiva ya a partir del primero de julio, dice que los inmigrantes indocumentados que hayan obtenido licencias de conducir en estados de Estados Unidos que permitan darle la licencia de conducir a estas personas, esa licencia no va a ser válida. Incluso el Departamento de Seguridad y de Licencia de Conducir, aquí en el estado de la Florida, se pronunció, sí, tiene un nombre, EFL, y son otros de siglas, demasiado para mi cabeza en estos momentos, pero bueno, los que dan la licencia de conducir en Florida emitieron un comunicado y dicen de que ellos están enforcing, es decir, aplicando la ley, porque es la ley del Estado, y las licencias de conducir se rigen por la ley estatal, no por la ley federal. Entonces, las personas que están en el estado de la Florida y que tienen licencia de otro estado, por ejemplo, creo que en Nueva York es uno de los estados que da licencia de conducir, no importa cuál sea el estatus migratorio, si los paran manejando en Florida, les pueden poner un ticket, ¿ok? Y bueno, obviamente, si a la persona le ponen un ticket, hágase cargo del ticket, no se haga el loquito y se vaya o crea que no lo van a agarrar más adelante, porque los tickets sin pagar luego del día de mañana se van acumulando, te van haciendo un mal récord en tu parte, en tu récord como buen ciudadano, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, a veces, sencillamente, incluso las personas, y esto es un tema interesante, este tema de las licencias de conducir y los tickets, porque hay muchas personas que como no tienen estatus migratorio, tienen miedo de ir a una corte. Acuérdate que la corte de tránsito no es inmigración, o sea, no hay oficiales de inmigración y nadie te va a preguntar cuál es tu estatus migratorio. Lo máximo que va a hacer el juez es pagarte el ticket. O sea, que no es que por una extracción de tránsito, disculpas, Yesenia, no es que por una extracción de tránsito te van a llevar, te van a deportar, ¿correcto? No, o sea, al ir a la corte porque te están citando realmente por una multa de tránsito, yo nunca he visto que se lleven a nadie preso. Lo que sí puede ocurrir es, por ejemplo, si tú manejas ebrio o bajo la influencia de cualquier otra sustancia, te paran, te agarran y te ponen un DIY, tú no tienes estatus migratorio, o incluso tienes un estatus migratorio pendiente, por ejemplo, para las personas que tienen un asilo político pendiente, o cualquier otro estatus pendiente y te llevan preso, el manejar ebrio es un felony, es decir, es un delito mayor porque tú puedes matar a otra persona. Entonces ya eso sí son cosas mayores. Pero si te pones un ticket porque no estabas manejando con licencia, porque no tenías la registración al día, o te llevaste un pare y el policía te agarró, lo que sea, señor, pague el ticket. Incluso hay muchísimos abogados en Florida que se encargan, que son las clínicas de ticket, puedes llamar y ni siquiera tienes que ir. O sea, y a veces cobran 50 dólares, 80 dólares, depende, te resuelven el ticket, pero resuélvelo. No lo dejes para después porque hoy, mañana o pasado, te va a salir el ticket, ¿ok? Y si mañana sería muy lastimoso que mañana, por ejemplo, ¿sabes que hay una ley interesante? Que es una ley que es lo que llaman la ley para la que pueda aplicar la residencia por haber estado en Estados Unidos por más de 10 años, ¿ok? No es que sea automático, no es que tienes 10 años ilegal aquí, no importa y te van a dar la residencia. No es así, es un caso que hay que abrir, hay que demostrar el buen ciudadano, hay que demostrar cuál es la conexión que tienes con el país. Por ejemplo, ya personas que tienen hijos aquí o tienen familiares inmediatos como hijos o esposo o esposa con algún tipo de enfermedad que necesita un tratamiento médico. Lo primero, la primera evidencia que se le presenta al juez, porque eso es frente a un juez, eso no es frente a inmigración, es ¿quién ha sido esa persona como ciudadano? ¿Has pagado impuestos? ¿Has trabajado siempre? ¿No has cometido ningún delito? ¿Has sido un buen ciudadano? ¿Has hecho trabajos para organizaciones benéficas? ¿Qué has hecho? Es lo primero. Yo conozco, yo no la hago, no soy experta en el tema, pero conozco personas que han llegado a obtener su residencia por ese camino. Entonces, uno nunca sabe, todo lo que hacemos hoy va a tener un impacto el día de mañana. Si haces bien, y a veces uno se siente como tonto porque dice, bueno, si todo el mundo lo hace al revés y yo soy la única que lo estoy haciendo bien, no importa, síguelo haciendo bien tranquilito, que en algún momento te vas a dar cuenta que esto era un beneficio definitivamente al final del día para ti. Eso por un lado. Por otro lado, yo ayer puse en mi página de Instagram un post para los médicos, para la visa de interés nacional para médicos. Realmente, hoy por hoy, gracias a Dios, la firma tiene un éxito del 100% en los casos de médicos por interés nacional. Pero alguien comentaba dentro de los comentarios que era requerido saber inglés para poder pedir esta visa. Yo lo he dicho más o menos 350 veces y hoy lo voy a decir en el número 351. Bueno, para la visa no es requerido el inglés porque no están los parámetros de la ley. O sea, yo tengo que pensar como abogado que voy a argumentar la inmigración. Si la ley me dice hablar inglés, X, Y, Z, bueno, hablar inglés es un requerimiento y seguramente hay que pasar algún examen y mandar la inmigración a la prueba de que usted hable inglés. Pero, señores, no está en la ley. Claro, para que usted... Son dos cosas completamente diferentes. Incluso a la persona yo me tomé el momento para responderle porque además ella lo hizo con mucho cariño y lo hizo como para dar su aporte, pero quiero aclararlo. Yo le respondo y le digo, para emigrar a Estados Unidos, para venir de Estados Unidos, tú tienes que tener en la cabeza eso de la aculturización. Tú tienes que adaptarte aquí a que hay un nuevo idioma, que hasta una alimentación diferente, que tal vez para muchos no es la mejor, para otras sí le sirve, pero tienes que aculturizarte un poco y adaptarte, si no te vas a hacer la vida literalmente miserable. ¿Ok? Pero yo cuando llegué aquí hace 20 años, yo no hablaba inglés. Yo el único inglés que tenía era el que aprendí en el colegio, que es un inglés extremadamente básico, que no sirve para vivir en Estados Unidos, pero depende el empeño que tú le pongas. ¿Me entiendes? Depende qué tantas ganas tiene y qué tantas ganas tiene de avanzar, porque si tú te quieres quedar toda la vida en un trabajo donde tú solamente hablas español, porque tú solo te pusiste la limitación de que tú no vas a aprender el idioma, en un país donde además para poder hacer miles de cosas los tienes que hacer en inglés, ya es decisión propia. Pero les quería aclarar, la visa de interés nacional, la visa de habilidades extraordinarias, no requiere inglés. Ahora, si tú mañana quieres practicar la medicina, tienes que pasar una cantidad de exámenes, o practicar la abogacía, tienes que pasar una cantidad de exámenes que están en inglés, y te van a requerir un conocimiento técnico y elevado del idioma. Por cierto que, hablando de este tema del inglés, también veía que, en teoría, y te quiero preguntar, leía hace unos días, que para el examen de ciudadanía sí te requería el conocimiento del inglés. Es bueno, la verdad, para el examen actual, es un inglés básico. Ok. O sea, honestamente, cuando tú vas, te pueden preguntar en inglés, no se escribe, hoy es un día soleado. Entonces, bueno, tú, si tienes un inglés básico, realmente vas a poder escribirlo. Y el oficial te va a hablar en inglés. Nunca he tenido un aplicante de ciudadanía que el oficial te haga unas, ¿sabes? Una súper entrevista, súper técnica, realmente nunca lo he visto, son bastante claros, porque además son oficiales en específico que utilizan para esto. Además es interesante para las personas que están aplicando a la ciudadanía que estamos a punto de entrar en las elecciones. Siempre que hay elecciones, las ciudadanías salen bastante rápido. Yo he tenido ciudadanías en tres semanas, en un mes, en temporadas de elecciones. Cuando no, se te pueden demorar cuatro meses o cinco meses. Eso por ese lado. La propuesta de cambio, porque todavía no es un cambio 100% ley, es una propuesta que está en experimento, pero cuando aquí empiezan a experimentar esas propuestas, por lo general llega a ser una realidad. El 90% de las veces llega a ser una realidad. Si exige, definitivamente, si noto en el esquema, porque estuve analizando bastante bien cuál es la propuesta, si noto que va a exigir un mayor conocimiento. Porque si yo te pregunto a ti, te enseño este lápiz y yo quiero que tú me lo describas en inglés, definitivamente necesitas un inglés mucho más avanzado que sencillamente decirte, Sergio, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? ¿En qué fecha naciste? ¿En qué país naciste? Definitivamente. Bueno, ya sé, me voy a permitir ya que las personas que nos tienen aquí, están aquí, yo sé leer los comentarios un ratito para que te hablaras y ahora sí voy a permitir que los comentarios se vean, aunque ya algunos por aquí me han escrito a través del directo. Y por aquí te consultan. Tenemos ocho meses en Estados Unidos. El año que viene, en noviembre, se ofensa el parol. ¿Qué se sabe sobre si el parol se podrá renovar? Todavía no ha salido nada al respecto. Realmente todavía no hay ningún pronunciamiento del gobierno diciendo si el parol se va a renovar automático, si hay que reaplicar, si tienes que reaplicar, pero con el mismo sponsor. No sé cuáles son los parámetros porque eso todavía no ha salido, pero mi llamado es el siguiente. Señores, seamos proactivos. Si usted está ya en el país, si usted tiene un parol humanitario, hay varios elementos. El número uno, no tienes una segunda nacionalidad, que es uno de los que te lo puedo calificar. Número dos, no tenía residencia permanente en un tercer país. Número tres, tal vez la opción sea sentarte con un abogado que conozca bien los grounds para poder aplicar a un asilo político y te sientes y busques una alternativa. Si ya tú tienes aquí varios meses y ya tú sabes que este es un país donde te gustaría tener un futuro para ti y tu familia, eso es la primera alternativa. La segunda alternativa es buscar qué otros tipos de visas te pueden servir para tú permanecer en el país y llegar a una residencia, para que no estés a expensas de que el gobierno pase el switche para arriba y diga el parol continúa, pase el switche para abajo y diga que el parol se va, porque estás a expensas completamente del gobierno. O sea que lo mejor es, en todo caso, en vez de esperar a que se remueve o no el parol, es ya buscar una opción distinta. Totalmente. Justamente buscar una visa, por ejemplo la EB2, que es una de las que tanto se ha comentado sobre todo. Sí, EB2, EB1, puede ser certificación laboral. Ha ocurrido muchas veces que la persona está trabajando en algún sitio y el empleador le dice, mira, a mí me gusta el trabajo que estás haciendo, veo que eres especializado en lo que estás haciendo, me gustaría tenerte como un trabajador. Usted lo que tiene que decirle es, hablemos en serio. Vamos a sentarnos y vamos a ver cómo yo te puedo ayudar porque tengo una habilidad que es un beneficio para tu empresa y cómo tú me puedes ayudar a mí a recibir la residencia permanente. Y por allí puede ser un camino para la residencia. Ahora, hay personas que no tienen alternativas, por ejemplo, hay personas que no tienen un caso de asilo sólido, que no tienen un caso de, por ejemplo, un empleador que los quiera pedir o califiquen para una EB1, EB2. Eso ya es distinto. Ya eso sí, necesariamente tienen que quedarse a esas expensas o si las personas tienen, por ejemplo, un hermano ciudadano americano, padres ciudadanos americanos, hijos ciudadanos americanos, puedes tener un camino a la residencia allí. En estos días, Sergio, la mayoría de las personas que yo veo que llegan a Estados Unidos tienen familiares directos en el país y muchos tienen familiares directos ya con muchos años en el país, que es otro beneficio más porque si te hacen la petición, en algún momento va a llegar la fecha de que esa petición te va a dar el derecho a la residencia. Entonces, no te duermas pensando en cuándo es que van a renovar el parol. No, ¿cuándo es que yo voy a llegar a la residencia si me interesa quedarme aquí? Mira, aquí te consultan. Esta persona dice, fui hasta un abogado con respecto a un cambio de estatus de asilo o TPS a una visa de interés. Y me dijo que no podía porque ya yo había solicitado un estatus pre. Bueno, primero, respeto absolutamente cualquier opinión que de un abogado, probablemente el abogado vio una cantidad de cosas encima de su escritorio que yo no estoy viendo. Sin embargo, sí les digo algo. Yo tengo muchos clientes hoy por hoy residentes, no en proceso, no con nada, con la residencia permanente en la mano, con asilo en corte y TPS aprobado. ¿Ok? Ahora, no todo el mundo tiene el mismo escenario. No conozco el escenario en particular de la persona, pero sí les digo, si un abogado te dice eso, busca más opiniones. No te quedes con la mía, no te quedes con la de él, busca 10 y tú mismo sacas tus propias conclusiones. Así es. Te preguntan, mi sobrina espera desde noviembre el parol, pero ella quiere venir a Estados Unidos de ocasiones con visa turista, ¿cree que tenga problemas? ¿Tiene su visa vigente de turista? Bueno, eso ahí es discrecional del oficial que le atiende en el puerto de entrada, porque si el oficial se da cuenta de que ella tiene un parol en proceso y está entrando como turista, la probabilidad es altísima de que su sobrina se va a quedar en Estados Unidos. Hay oficiales que dicen, bueno, no importa, que entre con su visa de turismo, ella saldrá o se quedará o hará lo que sea. Hay oficiales que definitivamente tienen los guantes fuera de las manos, pero hay unos que sí están listos para hacer el análisis correspondiente. hay unos que se hace la vista gorda y otros que dicen, yo lo haría. Sí, entiendo, hay unos que se hace la vista gorda y otros dicen que son muy estrictos y bueno, uno nunca sabe. Puede intentarlo, el problema de intentarlo es que si a ella la regresan del aeropuerto, eso es considerado que la devolvieron del país y le puede afectar el parol. O sea, una deportación, no. No es una deportación, es diferente, pero le puede afectar el día de mañana el parol, un poco, ¿no? Es una decisión que debe tomar. Bueno, espero que haya sido, que haya entendido la persona y bueno, en todo caso, pues piénselo, piénselo bien. Mira, son las 8.47, se nos hizo rapidísimo la mañana. Ya se, me vamos a conversar con o permitir que hay por lo menos tres personas. Un conversador, Sergio, eso es lo que pasa. Yo, yo, yo no, yo no, yo no. Bueno, vamos a permitir que... Hay personas que están comentando allí y dicen que me escribieron por privado, yo no les contesto. Créanme que mi Instagram es como un arbolito de Navidad. O sea, eso está lleno de mensajes por ahí y a mí me cuesta mucho sentar. Si yo me siento a responder a ustedes, créanme que desatiendo la firma y desatiendo mi trabajo. Entonces, lo mejor, si ustedes quieren una consulta, ¿ok? Para analizar algo, es contactarse con la oficina. En Instagram está el teléfono 786-761-1177. Les atienden completamente en español, si desean en español o en horas de oficina. Es mucho más fácil. Pero si me mandan mensajitos privados, puede ser que yo responda algunos más. No puedo con todo. No puedes con todo y te atiendo perfectamente porque igual me pasa a mí en millones de instituciones. Así es. Mire, le voy a pedir que por favor me hagan una señal en Instagram, básicamente, levante la mano o una señal para yo saber si quieren participar y hablar directamente con la doctora, preguntarle a ustedes mismos directamente. Mientras, yo voy haciendo otras preguntas que ustedes han venido planteando por aquí. Me consultan, ¿cuándo puedo aplicar para la ciudadanía después de la green card por divorciado de ciudadanía? Creo que esta persona se divorció de una ciudadana, tiene su green card, entonces ella pregunta ¿cuándo puedo optar a la ciudadanía? Ok, cuando las personas están todavía casadas con el ciudadano americano, tú puedes ir de la ciudadanía a los tres años, pero tienes que estar todavía casado. Si tú te divorciaste, ¿qué es el escenario de esa persona? Son cinco. Ok, ok. A ver, ¿qué otra pregunta tienen por aquí? Aquí otra persona dice, me tomaron huellas hace un mes por EB2. Al salir de mi green card, ¿puedo viajar a Canadá y solicitar mi pasaporte venezolano? Totalmente, cuando tengas la green card puedes ir hasta China, que no hay problema. Exactamente, sí, 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 la green card, acuérdate que es la ciudadanía, porque entonces ya, perdón, la residencia. La residencia, sí, 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 pueden ir sin ningún tipo de problema. La persona que pregunta esta ley de ajuste venezolano, no sé nada, creo que eso todavía está en el horno en fuego bajito, como dicen por ahí, todavía no sabemos, pero obviamente al saber algo con todo el gusto, se los vamos a anunciar. Hay alguien que pregunta de por qué yo no tomo casos de otros abogados. No es que yo no tome casos de otro abogado, yo analizo si realmente es un caso que para mí es viable, porque el problema es que muchas veces el abogado vio algo que yo no estoy viendo o yo veo algo que el otro abogado no vio y es como tratar de limpiar la escena del accidente donde otro fue el que lo ocasionó. Entonces yo prefiero quedarme con mis pollitos y empezar con mis pollitos desde el principio, pero sí he tomado casos de otros abogados, no siempre, pero sí los tomo. Claro, dependiendo del caso también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ya va que me ha costado un poquito hoy aquí tomar a las personas, discúlpame, de seña. No, no, no te preocupes. ¿Se puede salir a Puerto Rico con asilo político? ¿Se puede salir a Puerto Rico con asilo? Recuerden que Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. Entonces no estás saliendo de Estados Unidos, estás todavía en el país. El tema de Puerto Rico, al igual que Hawái, es que he escuchado dos casos de clientes de la firma que salieron o fueron a Puerto Rico y otra persona fue a Hawái y por alguna razón el vuelo tuvo un desvío y tuvo que pararse en una de las islas que está en el medio que no son islas parte de Estados Unidos. O sea, ¿qué pasó? Los dejaron afuera del país. Entonces si usted no tiene que ir, no vaya. Quédese aquí en tierra firme. Sí, es riesgoso. Tengo a Alex aquí conectado. Alex, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Buenos días. Adelante, cuéntanos. Una pregunta. Si voy a hacer breve para otras personas también pueden empezar a preguntar. Yo soy residente permanente de Estados Unidos. Yo estoy casado con una venezolana y tengo tres hijos. Yo hice la petición por la I-130. ¿Qué pasa si yo hago el parol? ¿Puedo llevarla también por parol haciendo esa solicitud o no puedo? Sí, claro. Puedes hacerle un parol. Ella está fuera del país, ¿correcto? Sí, ella está en Venezuela. Sí, puedes hacerle el parol aunque tengas tu I-130. Puedes hacerle el parol y cuando ella entre al país va a poder ajustar estatus porque esa es una de las excepciones de la sección 245. Porque es que las personas que entran con parol humanitario pueden cambiar a residencia si tienes una petición de un familiar. Entonces, la petición de familiar serías tú que eres residente permanente y ellos serían esos beneficiarios. Si estás muy apurado que yo asumo que sí porque estar lejos de la esposa, los hijos, no es fácil. Entonces, intenta el parol y continúa con tu I-130. No la vayas a cerrar ni nada. Si te la puedes traer con parol, te la traes con el parol y ya estando aquí al llegar la fecha de prioridad, gusta. Hacer cambio de estatus aún siendo yo residente permanente sin ser ciudadano. Sí, claro, porque el residente permanente puede pedir a su cónyuge legalmente. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. A ti, hermano. Gracias por participar. Chao, doctora. Chao. Un fuerte abrazo. Gracias. Claro, como ciudadano, perdón, como residente puede solicitar. Déjame buscar a alguien más, y déjame abrir los comentarios para que en todo caso me ayudas tú incluso con las preguntas mientras yo busco a un segundo invitado, perdón, a un segundo participante, no sé qué me pasa. Voy aquí con las redes, están un poco raras, o mi plataforma está un poco rara. ¿Abriste el thread o no? No me agarra. Ah, sí, sí, lo abrí, claro. Ya estoy activo ahí. Ya estoy activo allí. No me agarra los comentarios, no te preocupes. Pues por ahí antes de que cerraras vi un comentario de una persona que preguntaba que si yo asesoro y enseño a paralegales a preparar EB2 de interés nacional y EB1 extraordinarias, no. Realmente yo doy clases en un instituto Immigration Learning A2C, creo que se llaman ellos. El año pasado di muchas más clases con ellos, ahora solamente doy una sola clase al año y una clase generalizada. Es para que las personas entiendan cómo es el proceso, de qué manera yo evalúo, de qué manera yo me enfoco en ese profesional que quiere aplicar. Sí, pero yo no hago entrenamientos uno a uno para paralegales ni para preparadores de forma ni nada. Primero, honestamente, no tengo tiempo y en segundo lugar yo tengo también los pollitos aquí en la firma que necesitan mucho de mí y necesitan de que yo esté constantemente con ellos, entonces la verdad es que logísticamente me es imposible. Tengo aquí a Francia. Francia, buenos días, gracias por estar. Hola, buen día, Sergio, gracias. La pregunta es para mi mamá. Ella vino en el COVID y se estuvo un año porque no habían vuelos ni para Venezuela ni salían ni entraban nada. Ella metió su extensión, la pagó, pero no recibió ninguna respuesta. Ella se fue en el primer vuelo que llegó a Venezuela, ella se fue. Ahora, ella quiere regresar, ella tiene su visa de turista vigente. Ella puede regresar sin problema. Si ella hizo su extensión antes del vencimiento de su I-24, independientemente de que inmigración haya decidido todavía la extensión o no, yo considero que puede entrar porque ella no tuvo ninguna violación de estadía. Ella pidió un permiso. Lo importante es que si en esa extensión ella pidió seis meses y salió antes de los seis meses que pidió, perfecto. Pero si se quedó después de esos seis meses adicionales, es decir, se quedó un año y tres meses, un año y cuatro meses, allí si hay una estadía ilegal y ahí es donde tienes que tener cuidado. Pero si ella salió dentro del periodo adicional que ella pidió de extensión, no debe tener ningún problema para entrar. Sí, no, y salió también en el primer vuelo que se abrió a Venezuela, en el primero ella se fue. De todas maneras, yo te aconsejo que cuando ella vaya a volver a entrar, traiga el recibo de esa extensión, probablemente la citaron a huellas, traiga el recibo que tiene el sello rojito o azul, algo así que ponen cuando la persona se hace las huellas y el tiquete, el boleto, la copia del boleto que usó para salir a Venezuela para cuidarse de salud. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy amable. A ti, mi amor, gracias. Gracias por participar, bye. Gracias, Francia. Te consultaban por aquí, Yesenia, entre otras cosas, mi esposa es venezolana y su madre colombiana. ¿Puedo hacer algo para traerlas con parol a ambas? La madre no, porque la madre es colombiana. Los colombianos solamente tienen actualmente el beneficio del parol familiar del que hablamos la semana pasada, pero la esposa venezolana sí, siempre y cuando el aplicante tenga el estatus que requiere el parol humanitario, cumpla con los requisitos financieros y todo esto y además la esposa venezolana no sea también colombiana. Exacto. Vamos a buscar a alguien más, sería en todo caso la última persona. Aquí tengo a alguien, vamos a ver si se conecta esta última persona para darle cabida a un último invitado. voy aquí, ahí está. Iván, Iván, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, en serio, buenas tardes, buenos días, doctora. Hola, desde New Jersey, igual con calor como allá en Miami, rápido, rapidito, para darle chance a otras personas. Doctora, yo siempre la escucho hablar a usted de la certificación laboral. Yo actualmente trabajo en una empresa americana, tengo cinco años trabajando fijo en esta empresa, soy el submanager del warehouse, yo puedo, o cuál es el proceso para hacer el trámite para ver si puedo ser beneficiario de esa certificación laboral. Primero, esta es una buena posición porque ya tienes tiempo en la empresa, ya tú sabes que es muy probable que los dueños de la empresa estén interesados en pasar un proceso de certificación laboral, porque lo que hay que aclarar es que la certificación laboral no es un proceso del empleado, es de la empresa. La empresa le dice al departamento de labores que necesita a un empleado como tú con las habilidades tuyas, con la experiencia tuya en su empresa y que en Estados Unidos no está encontrando como trabajadores americanos que tengan esa calificación específica. Eso es lo que es una certificación laboral. El departamento de labores aprueba y de ahí te vas a residencia. Definitivamente es un supermercimiento. Yo lo que hago aquí no tiene nada que ver con mi profesión, yo soy periodista. No importa. No tiene nada que ver con un profesional. No importa. Yo necesito un título, algo. No importa. Hay que evaluar, hay que evaluar la empresa, cuál sería la posición para la que ellos te quieren en la empresa y el estar ya en la empresa trabajando es un beneficio definitivamente. Lo número uno que tienes que hacer es sentarte con el jefe o con los dueños de la empresa y decir, yo necesito saber si ustedes pueden pasar por un proceso de certificación laboral porque mi estatus es X y quiero llegar a una residencia. la iniciativa debe ser mía pero el procedimiento debe ser del empleador. Es de ellos. Sí, 100%. El empleador está completamente involucrado. En todo caso, amigo Iván, tienes que convencer a tu jefe. Bueno, con los platos venezolanos ya los tengo dominados. ok. Convencerlo y decirle, mira, aquí estoy listo, ayúdenme con esto, me imagino, ¿no? Oye, sí, 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 sí. Y aparte que al empleador le funciona porque si ya tú tienes un empleado cinco años que el empleado te funciona y lo necesitas dentro de tu empresa porque comencé barriendo el piso en el guarejado. ¿Viste? Yo soy el submanager. Te felicito. Gracias. Esto es como dice Sergio, lo he echado para adelante. Echado para adelante. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, éxito, hermanito, gracias a ti por conectarte. Fuerte abrazo a Iván. Él decía que estaba en New Jersey, ¿no? Sí, New Jersey. Bueno, Yesenia, gracias, como siempre. Gracias. Teresa Hernando, nuestro contacto todos los miércoles. Recuerden que cualquier detalle ya dijo que su cuenta de Instagram tiene full esos mensajes directos, pero igual se los recuerdo, igual ella, además, siempre tiene otras transmisiones similares a esta, arroba Yesenia y Acone en su cuenta de Instagram y su número telefónico, el de las, para hacer citas, 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias. Gracias. Chao, chao. Feliz día. Feliz día.